Nos reunimos en este evento virtual organizado por el Instituto de Estudios Democráticos INET del Tribunal Electoral para dar a conocer esta obra significativa y poderosa. Es un honor contar con la presencia de la destacada autora, la doctora Caixa Corignaldi, quien nos acompañará en esta presentación. La doctora Corignaldi es profesora de Historia en Emerson College de Boston, Estados Unidos, y ha dedicado su carrera a investigar y estudiar el activismo de la comunidad afrocaribeña en Panamá. Ella nos acompañó en una mesa redonda dedicada a la historia electoral y política de Panamá, junto a otros expertos como Alfredo Castillero Hoyos o Michael Conniff, en 2021. Nos encanta tenerla de vuelta ahora que el libro que entonces estaba en imprenta ya está publicado y circulando. El libro Panama in Black, publicado en el 2022 por Duke University Press, representa un hito en la comprensión y el análisis de la experiencia afrodescendente en Panamá y su relación con los Estados Unidos. No se limita únicamente al activismo de la comunidad afrocaribeña en Panamá, sino también examina el comportamiento de los miembros de esa diáspora panameña en el país norteamericano. Dos veces diáspora, diría uno, en función del arribo de grandes contingentes de población del Caribe angloparlante y francoparlante a Panamá primero, y luego la continuación de su migración hacia otros lugares en el norte de América. A lo largo de su investigación, la doctora Caixa Corignaldi ha profundizado en los desafíos y las luchas que enfrentó esa comunidad en ambos países. El libro aborda temas de gran relevancia como la desnacionalización, la segregación racial y otras prácticas y legislaciones nazistas y xenofóbicas. A través de un enfoque riguroso y perpicaz, la autora nos invita a reflexionar sobre la historia y el legado de esos grupos, así como su impacto en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Panamá en Black es una obra que nos desafía a cuestionar nuestras percepciones y ampliar nuestra comprensión de la historia y la cultura panameña, así como las interacciones entre las diferentes comunidades en los Estados Unidos. La investigación exhaustiva de la doctora Corignaldi nos brinda una visión valiosa de la experiencia afrodescendiente y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la diversidad y la igualdad en nuestras sociedades. En nombre del Tribunal Electoral y del Instituto de Estudios Democráticos, les invitamos a sumergirse en las páginas de este libro enriquecedor y a participar activamente en el diálogo que se generará en torno a él. La presentación estará seguida de una sesión de preguntas y respuestas donde tendrán la oportunidad de interactuar con la autora y compartir sus reflexiones. Moderará el periodo de preguntas y respuestas la investigadora del INET, Tamara Martínez. La magíster Martínez es licenciada en Sociología por la Universidad de Panamá, magíster en Teoría y Métodos de Investigación por el Instituto de Estudios Nacionales y diplomado en Género por el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Recuerden que este evento, como otros que realiza el INET a través de las plataformas virtuales, puede volver a consultarse en el canal YouTube del Tribunal Electoral, canal en el que también pueden suscribirse para mantenerse constantemente actualizados sobre nuestras actividades. Sin más preámbulos, demos comienzo a esta presentación del libro Panamá in Black, cediendo la palabra a la moderadora del evento, la licenciada Tamara Martínez. Muchas gracias y bienvenido. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan, dándole, por supuesto, las gracias al licenciado Salvador Sánchez, director del Instituto de Estudios Democráticos, por esta presentación y por introducir la actividad y a la autora que en esta tarde va a presentar su obra, Panamá in Black. ¿Qué nos puede contar, qué nos puede referir en esta tarde sobre el proceso de esta obra, la construcción de esta obra, su investigación y todo lo que ella puede dejar como una puerta abierta, sobre todo para que posibles nuevas investigaciones se puedan continuar a partir de esta, que es interesante porque nos enmarca sobre una época importante de la historia panameña de estos grupos afrodescendientes, pero sobre todo pensarnos como sociedad panameña hacia el futuro. Bienvenida y tiene entonces la palabra para hacer su presentación. Muchísimas gracias por esa introducción al licenciado Sánchez y también por sus comentarios, licenciada Martínez. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Le agradezco también a Lilia Elizabeth Rodríguez de León y a todo el equipo del Instituto de Estudios Democráticos por haber hecho el trabajo de coordinar el webinar, poder hablar sobre el libro durante el mes de la etnia negra y ver la evolución de lo que fue un día de celebración el 30 de mayo a un mes de reflexión, conmemoración y conversaciones. Es un gran honor. Voy a compartir. Gracias. Sobre cómo escribí el libro, las preguntas que fueron claves en cómo formule mis argumentos centrales, y el tipo de fuentes que fueron esenciales para escribir el libro. En el libro me enfoco en el activismo de afropanameños durante el siglo XX en Panamá, la zona del canal y los Estados Unidos. En particular, los afropanameños que han nacido o tienen ancestros en varias islas caribeñas como Barbados, Jamaica, Trinidad y Martinica reciben mi detallada atención. Para mí es fundamental entender cómo estos activistas desafiaron a niveles locales, nacionales e internacionales a leyes que intentaban excluirlos no solo de Panamá o de los Estados Unidos, sino del estatus mismo de humanidad. Estas leyes incluyeron la desnacionalización, segregación, expulsión y la prevención del acceso completo a la condición de ciudadana y ciudadano. Algunas de las preguntas que nutre mi investigación incluyen cuál es el significado de reclamar cierto espacio, país o cultura cuando el acceso a la ciudadanía ha sido negada. ¿Cómo podemos combatir el racismo y la xenofobia que se utiliza para justificar estas exclusiones? ¿Cuáles son los elementos integrales del activismo para personas que tienen historias personales y comunales de múltiples migraciones y múltiples comunidades diaspóricas? ¿Y qué podemos aprender basado en esta historia sobre el activismo de comunidades afrodescendientes en otras partes de las Américas durante el siglo XX y hasta nuestro presente? Para empezar, es esencial entender el porqué del libro. Yo escribí este libro como una ofrenda a mis ancestras y mis ancestros y para corregir omisiones y errores que yo encontré en el transcurso de mi vida como estudiante. Más que nada, el libro sirve como evidencia de que sí es posible escribir historias de comunidades negras, de comunidades afrodescendientes que no se basan solo en lo que otros pensaban de esas comunidades, sino en la complejidad y las ambiciones de los miembros de esas comunidades. Otra de mis metas con este libro era enfocarme en una historia de afro-panameños que iba más allá de la construcción del canal. Otros historiadores se han enfocado en la llegada de alrededor de 200,000 personas del Caribe a Panamá para la construcción del canal, obras que han sido ricas. En Panamá en Black, yo decidí examinar las vidas de los descendientes de los hombres y las mujeres que de una forma u otra construyeron o ayudaron a construir el canal. Mi énfasis es en la década del 20 y en adelante. Y mi propósito es destacar el trabajo de maestras, líderes de comunidades, periodistas y sindicalistas y la manera que estos grupos jugaron papeles fundamentales en el desarrollo de Panamá, la zona del Panam y Brooklyn, Nueva York. Esto incluye, por ejemplo, las mujeres en esta foto que están siendo entrenadas como maestras y los hombres que crearon una dinámica industria de transportación de buses que ya para finales de la década del 20 era tan extensivo que habían creado un sindicato de choferes. Como pueden ver en este recorte en la pantalla que viene del Panamá Tribune. Esta historia también incluye a las mujeres que crearon las servidoras en Brooklyn, Nueva York, una organización que le otorgó becas a varias generaciones de estudiantes negros que en muchas ocasiones eran los primeros en su familia en asistir a la universidad. La manera que todas estas personas, organizaciones y comunidades iniciaron redes de comunicación y apoyo que conectaron varios espacios geográficos a través de varias generaciones en un mundo dominado por la xenofobia y la antinegritud nutren el porqué y el cómo del libro. Al escribir Panamá en Black tuve que pensar en el tipo de fuentes de documentación que son fundamentales para enfatizar historias del activismo negro en las Américas y cómo un análisis extensivo de estas fuentes nos ofrece una vía para entender el trabajo arduo y complejo que ha sido necesario para combatir políticas de supremacía blanca y antinegritud, políticas que se han visto por todo el hemisferio, pero que se han manifestado de maneras únicas en el Istmo de Panamá y en los Estados Unidos. La primera entre estas fuentes son periódicos creados por miembros de la comunidad pro-panameña. Estos periódicos juegan un papel vital cuando intentamos entender historias de cómo se crean comunidades y cómo se practica y se entiende el ser de una diáspora. En las páginas de los periódicos creados por afrodescendientes en las Américas y en particular en Panamá, podemos ver lo que yo defino como internacionalismo local, es decir, la atención a eventos locales con un claro entender de los vínculos que atan a estos eventos a conversaciones y agendas que se están dando entre otras comunidades negras en el hemisferio. Otra fuente que utilicé en el libro son archivos nacionales. Revisar estos archivos requiere paciencia, no solo para revisar miles de documentos, a veces en el transcurso de varios años, pero también al reconocer que algunos de los contenidos de estos documentos incluyen historias que intencionalmente no han sido contadas. Que estos documentos no intentan dar una versión de los eventos que lleguen más allá de los deseos e intereses del gobierno y por ende hay documentos que tratan de naturalizar la persecución, la exclusión y la discriminación. El reconocer esta dimensión de los archivos es una parte vital de entender el proceso de ser historiadora. El tercer tipo de fuentes en cuales hablaré hoy son fotografías, en particular fotografías que aparecen en anuarios de escuelas y en los archivos de organizaciones. Estas fotografías crean un puente entre la detallada información que obtenemos de periódicos de la comunidad y la deshumanización que forma parte de la manera en que se habla o no se habla, especialmente de personas negras dentro de los documentos guardados en archivos nacionales. El periódico El Panama Tribune es un ejemplo concreto de cómo forjar una comunidad a través de la palabra escrita. El Tribune fue inaugurado en noviembre del 1928. En la pantalla les comparto una imagen de la edición inaugural del Tribune, junto con un retrato de Sidney Young, el fundador del Tribune. Con el semanario, Sidney Young y sus colaboradores se propusieron darle detallada atención a los deseos y opiniones de la comunidad afro-caribeña, una comunidad con niveles de alfabetismo de 70%, uno de los niveles más altos en el país. El Tribune también tenía la distinción de ser conceptualizada y operada por migrantes afro-caribeños que se habían radicado en Panamá desde mediados del siglo XIX. Estos periodistas formaban parte de la primera generación de panameños afro-caribeños, mujeres y hombres que nacieron y o crecieron en Panamá, que tenían una visión muy concreta de la necesidad de proteger los derechos de vivir en Panamá y estar pendientes de los acontecimientos afectando a la diáspora negra en general. El Tribune funcionó como órgano de la comunidad y le dio voz y espacio a las experiencias de decenas de miles de personas que reconocían al Istmo como su hogar y un espacio para desarrollar futuras oportunidades de crear diásporas. Los que formaban parte del Tribune también estaban ansiosos de combatir el reportaje anti-negro y anti-inmigrante que rutinamente llenaba las páginas de los diarios y semanales publicados en el Istmo. Este reportaje reflejaba las políticas nacionales del momento. Por ejemplo, un mes antes de la inauguración del Tribune, la Asamblea Nacional cambió los requisitos de ciudadanía de tal manera que personas nacidas en Panamá con padres que nacieron fuera del Istmo tenían que formalmente solicitar su nacionalidad panameña. Panameños agro-caribeños eran parte de la comunidad más grande de descendientes de inmigrantes en Panamá, algo que sería un constante por gran parte del siglo XX. Este requisito de solicitud sería solo el comienzo de otras medidas para restringir y prevenir acceso a la ciudadanía por nacimiento en Panamá. Y es importante reconocer que estas restricciones operaban a la par con la segregación racial y la inequidad de pago en la zona del canal. El Tribune durante su operación mantenía a la comunidad informada sobre estos cambios y acontecimientos. El periódico también circulaba en las páginas de ciudades capitales de Costa Rica, Honduras, Guatemala, los Estados Unidos y Jamaica. La presencia de estos lectores en estos diferentes puntos de las Américas afirmaba la conexión entre lo local y lo hemisférico, que formaba parte de la realidad cotidiana de la comunidad afrocaribeña de Panamá. En términos del contenido del periódico, el Tribune le proporcionaba a sus lectores un mapa y al que conectaba lo particular con lo diaspórico. Algunas de las secciones del periódico incluían noticias y eventos en Colón. Otra sección comentaban sobre las comunidades negras en la zona del canal, comunidades como La Boca, Red Tank y Paraíso y aún otras secciones notaban acontecimientos en diferentes partes del Caribe. Otras secciones también tenían información sobre el continente africano, Europa, políticas que afectaban positivamente y negativamente a las poblaciones negras en estas partes del mundo. El periódico también ofrecía oportunidades para resaltar los logros de la comunidad y funcionaba como plataforma para campañas en contra de la exclusión. Por ejemplo, estudiantes que ocupaban puestos de honor en las escuelas de la zona podrían disfrutar de ver sus fotos en el semanario. Considerando que dentro de la república, el racismo de ciertos funcionarios y educadores prevenía el reconocimiento de los logros académicos estudiantes afrocaribeños. Este tipo de reconocimiento contradecía estas prácticas. Otra sección del periódico resaltaba las contribuciones hechas por inmigrantes caribeños y sus descendientes en Panamá. Otras partes del periódico se convirtieron en espacios vitales para criticar leyes que discriminaban en contra de panameños afrocaribeños. Entre estas estaba la práctica de desnacionalización que se inició en la constitución de 1941 por la cual personas nacidas en Panamá cuyos padres nacieron en el Caribe no hispano fueron categorizados como innegibles a la nacionalidad panameña. Junto con esta ley, prácticas para restringir quién podía acceder a la ciudadanía por nacimiento continuaron hasta inicios de la década del 60. Para mí, el valor de tener acceso a un periódico como el Tribune fue imprescindible y debo notar que copias del Tribune existen en muy pocos lugares, en el Museo afrontillano, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y en la Biblioteca Schomburg de Nueva York, que es una de las bibliotecas más grandes en el mundo dedicadas a las historias negras, a las historias de comunidades negras en el mundo. Es decir, muy pocas copias, pero un periódico súper valioso. Al repasar miles de páginas de este periódico, tuve la oportunidad de apreciar a los hechos de la comunidad rocaribeña basada en las palabras de los miembros de esta comunidad. Mis observaciones y críticas en sí podían ser basadas en estas palabras. Al revisar estas páginas, pude percatar cómo el periódico forjaba una comunidad y los momentos en que este esfuerzo fue especialmente útil y poderoso. Tener acceso a las páginas del Tribune, especialmente considerando las historias de exclusión que encontraría en los archivos, fue extremadamente importante en torno a cómo centrar la complejidad y realidad vivida por panameños afrocaribeños. Uno de los hallazgos más alarmantes y tristes que encontré en los archivos, en particular el archivo nacional de Panamá, eran los reportes del Ministerio de Gobierno y Justicia que incluían los nombres de cientos de panameñas y panameños que fueron clasificados como personas sin ciudadanía. Estas personas eran nacidas en Panamá y como resultado de la constitución xenofóbica del 41 se encontraron sin derecho alguno a la nacionalidad. El 2 de enero de 1941, después de un breve debate en la Asamblea Nacional y tras el voto de aprobación mediante el primer plebecito en la historia de Panamá, decenas de miles de personas fueron negadas al derecho a la nacionalidad. Esto se formalizó a través de la ley de nacionalidad o el artículo 12 de la constitución y afectó a todos los panameños y panameñas que tenían padres nacidos fuera de Panamá que el gobierno había categorizado como inmigrantes prohibidos. Esta categoría incluía a inmigrantes de Asia, el Medio Oriente, África y el Caribe no hispano. Todas las personas afectadas por esta ley tenían tres meses para solicitar su nacionalidad panameña junto con pagar todos los gastos y tolerar todas las inmigraciones que formaban parte de este proceso. Panameños con padres afrocaribeños fueron abiertamente excluidos en la constitución por razones de raza y prácticas lingüísticas. La sección B que he resaltado en la pantalla de esta ley reducía a todos los miembros de esta comunidad a un símbolo de lo foráneo y lo peligroso en torno a la nacionalidad. Este ataque al nivel de la legislación continuó después del 41. Según el decreto ejecutivo número 59 de enero de 1942, todos los que no entregaron solicitudes a ciudadanía antes de los tres meses otorgados por la ley de nacionalidad eran obligados a obtener cédulas de identidad designándolos como personas con nacionalidad no comprobada. Este decreto también estipuló que personas que ya tenían cédulas identificándolos como panameños pero que no habían cumplido el proceso de reconocimiento tenían que devolver esas cédulas y recibir otras identificándolos como extranjeros de nacionalidad no comprobada. Aún más alarmante fue lo injusto de la aplicación de la norma de retroactividad por la cual más de 50.000 personas nacidas en Panamá desde 1903 se enfrentaban con la realidad de ser designados como extranjeros en su suelo natal. Basado en los datos del Ministerio de Gobierno y Justicia en el año 1942 cientos de panameños afrocarideños fueron otorgados cédulas con la designación de extranjeros o extranjeros de nacionalidad no comprobada. Añadiendo a esta obligación era la nota en paréntesis que decía nacido en Panamá también imprimida en estas cédulas. Según esta lógica uno podía nacer y vivir toda su vida en Panamá y no obstante en los ojos de la ley ser para siempre y por año. Revisando las páginas de las memorias del Ministerio de Gobierno y Justicia me encontré con listas de personas que recibieron estas células. Personas con apellidos como Green, Bycroft, Wilson, Collins, Rodney, Meade. Apellidos que yo reconocía como los apellidos de familiares, de vecinos, de miles de personas en las ciudades de Panamá, Colón, Bocas del Toro y varias otras partes del país. Al ver estos nombres me puse a pensar en cómo habría sido esa experiencia para estas personas, la humillación y lo frustrante de esta experiencia. Es por esta razón que en el libro me dedico a nombrar y difundir las historias de alguna de las personas que tuvieron que navegar este proceso humillante. Personas como Smith Parchment, de la que hablo en el segundo capítulo del libro y también en el quinto, y los que siempre se opusieron a esta ley y la calificaron como repugnante e injusta, como Pedro N. Rose, del que hablo también en el segundo capítulo. Otra manera que intenté resaltar historias vividas que iban más allá de las listas creadas por varias agencias o ministerios gubernamentales era a través de fotos publicadas en anuarios de escuelas y las fotos comisionadas para conmemorar eventos realizados por organizaciones comunitarias. Compartiré dos fotos con ustedes hoy, una tomada en la zona del canal y la otra en Nueva York. Pero necesito proporcionar un poco de contexto antes de analizar estas fotos. La primera foto es de maestros en el distrito de La Boca, en la zona del canal. La Boca era una de las comunidades más dinámicas y llenas de activismo en la zona. Muchos de los afropanameños en La Boca y los que vivían en estas comunidades y otras que fueron designadas como de silver towns o local rate towns por el gobierno de los Estados Unidos, lugares para trabajadores de color y sus familias nacieron en la zona. En realidad, para la mitad de la década del 40, más de 20 mil afropanameños afrocaribeños nacieron en la zona. No obstante, para muchos, asegurar derechos a la nacionalidad como panameños o derechos como trabajadores contratados por el gobierno de los Estados Unidos fue una lucha constante y a veces imposible. oficiales de los Estados Unidos introdujeron la práctica del Jim Crow en Panamá, por la cual los derechos y deseos de los blancos estadounidenses, los del Bobo, la llamada plata de oro, eran protegidos en contra de los derechos de los trabajadores negros, muchos nacidos en Panamá, los del Cervo o la planilla de plata. Este sistema de segregación e inequidad formaba parte del sistema de educación, de la vivienda y la recreación en la zona y era mantenida por el uso de la violencia y las leyes y regulaciones del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que había discriminación que afectaba a panameños afrocaribeños en la república y la zona del canal al mismo tiempo. En sí, todo esto era parte de la realidad vivida entre 1920 y 1960, pero lo que me llamó la atención como historiadora era la manera en que los panameños afrocaribeños en este espacio, en el espacio de la zona del canal, no solo sobrevivieron, pero crearon nuevos mundos y nuevos espacios para varias generaciones. Sus vidas iban más allá de las categorías de oro o plata o de ciudadanía o apátrida. Esta foto de Maestros de la Boca que fue publicada en el anuario de 1944 de la Escuela Normal de la Boca me ayudó a nombrar y conocer a maestros que con frecuencia eran meramente identificados como maestros en las escuelas de color. Observando las caras de estos maestros, Clarice Simpson, Hazel White, Silvia Doran, Edward Gaskin, Peter Martin, Lionel Osborne, A.L. Morgan, Ronald Livingston y Lorenzo Rose, e investigando un poco sobre sus vidas, pude deducir que estos maestros eran las hijas y los hijos de los constructores del canal. Algunos también estaban al cargo de niñas y de jóvenes dejados en su cuidado por hermanos y hermanas que ahora residían en Jamaica, Barbados y los Estados Unidos. Algunos estaban casados, especialmente los hombres, basado en leyes adecuadas era más complicado para mujeres casadas poder enseñar en la zona y a veces en la república también. Muchos de los maestros en esta escuela compartían cuentos familiares el uno con el otro y cuidaban de ese vestido y ese saco y corbata que utilizaban para días especiales o para el día de la foto, como éste. En fin, estos maestros tenían vidas ricas y complejas fuera y dentro de la zona del canal. La segunda foto que compartiré es de un momento de celebración en una casa en Brooklyn, Nueva York, en 1968. Un poco de contexto sobre la población afro panameña en Brooklyn es necesaria. Nueva York y en particular Brooklyn tiene la población más grande de panameños fuera de Panamá y la mayoría de esos panameños se auto identifican como negras, negros y afrodescendientes. Interesantemente, mis investigaciones sobre el grupo Las Servidoras, una organización creada por mujeres afro panameñas en Brooklyn en 1953 para ofrecerle becas universitarias a jóvenes de color, me ayudó a entender por qué Brooklyn llegó a ser, a tener esta distinción como una parte central de la diáspora. Al iniciar mis investigaciones sobre las servidoras, observé que la mayoría de la membresía original emigraron a Nueva York a finales de la década del 40 o mediados de las 50. Estos eran momentos difíciles en torno a la desnacionalización en la república y el proceso de despoblación que empezó en la zona del canal. Y esto inicia en el 55 con el tratado que más o menos elimina a la comunidad de La Boca, que era, como decía, una de las más ricas en la zona. Eventualmente observé que las fundadoras de la organización y la membresía de la primera década de la operación de la organización decidieron radicarse en Brooklyn. Brooklyn en la década del 50 y el 60 tenía una dinámica comunidad afrodespórica que incluía comunidades negras de todas partes de las Américas. Por ejemplo, tenías líderes de sindicatos que eran afrodescendientes, una presencia negra también en impuestos políticos al nivel local. Junto con esta presencia dinámica de negros y una creciente representación negra en el mundo político, los residentes de Brooklyn durante este momento también tenían la experiencia de una discriminación no oficial. Bancos, los dueños de viviendas y los proveedores de seguros de propiedad crearon un mapa por el cual designaban qué partes de Brooklyn eran deseables y qué partes eran indeseables. Los lugares de la ciudad con un alto porcentaje de residentes negros eran designadas como peligrosas y riesgosas para inversionistas. Esto de clasificar basado en el criterio de raza era comparable a la zona del canal, aunque en la zona el gobierno abiertamente aplicó estas leyes hasta la década del 50. En realidad Brooklyn en este momento tenía mucho más en común con la ciudad de Panamá en el sentido de que la segregación no era promovida oficialmente, pero ciertos vecindarios y comunidades recibían menos recursos por parte del gobierno y junto con esto los dueños de casas de alquiler tenían todo el poder en cuanto a quienes desalquilaban y el precio del alquiler. Regresando al caso de Brooklyn, estas realidades de segregación no oficial fueron navegadas y a veces enfrentadas por residentes negros y en este caso por la comunidad afro-panameña. La casa de la pareja Sara Anesta y Henry Samuel en Clinton en Brooklyn sirvió como la sede de las servidoras. Como migrantes a este nuevo lugar, las mujeres de las servidoras y otros afro-panameños llegaron con experiencias vividas en Panamá, pero también con un gran interés y atención a la política alrededor de los derechos civiles de Nueva York. Esos inmigrantes entonces entendían el concepto de diáspora como miembros de una diáspora afrocaribeña, el poder de políticas nacionales como el caso de ser ciudadanos de Panamá y luego de los Estados Unidos y se entendían como mujeres negras en el mundo que estaban interesadas en ejercer y guiar conversaciones sobre el futuro de las comunidades negras de las Américas. Esta última foto se tomó en el sótano de la casa de Sara Anesta y Henry Samuel. La foto viene después de una celebración de George Westerman, el hombre al centro de la foto. Fue homenajeado por las servidoras por su trabajo en apoyo a la comunidad afro-panameña. Para ese entonces, Westerman era el dueño y el editor principal del Panama Tribune. Esta foto nos da una oportunidad de apreciar las múltiples migraciones y conexiones afrodiaspóricas que las servidoras hicieron posible. En la foto vemos al Dr. James Hawthorne, un panameño erradicado en Nueva York, por más de 20 años, para cuando esta foto es tomada. Su esposa, Mrs. Hawthorne, Anesta Samuel, la fundadora de las servidoras. A George Westerman, el homenajeado. A Elsie Eastman, la coordinadora del evento. Y Jorlene Johnson, la presidenta de la organización. Todas las personas en esta foto tenían experiencia con la idea de tener que moverse en el mundo, moverse de un país a otro, moverse en y entre diferentes espacios lingüísticos. Navegar varios puestos de empleo, asalariados y no asalariados y muy a frecuencia estar en movimiento para ser útil, para estar al servicio de la comunidad. Las mujeres que formaron parte de las servidoras desde un inicio decidieron que iba a ser una, un espacio liderado por mujeres, mujeres afropanameñas. El nombre que escogieron también señalaba un interés compartido en capturar parte de Panamá en Nueva York. Como las servidoras, ellas tenían como referencia a un lugar, a una historia y una experiencia que fue parte integral de sus primeras décadas de vida. Al nombrar la organización las servidoras mientras las reuniones se daban en inglés, con referencias a frases o palabras en español, la membresía también tomó la responsabilidad de difundir y exaltar una visión bilingüe y multidiascórica que conectaba a Panamá y los Estados Unidos. De esta manera, las mujeres de las servidoras desafiaban la expectiva nacionalista del momento, que empatizaba solo un idioma, una nación y una identidad. Con estos últimos momentos quiero regresar a alguna de las preguntas con que comencé la presentación. Las primeras dos preguntas eran ¿cuál es el significado de reclamar cierto espacio, país o cultura cuando el acceso a la ciudadanía ha sido negada? Y ¿cómo podemos combatir el racismo y la xenofobia que se utiliza para justificar estas exclusiones? El acto de escribir Panamá en Black me hizo reflexionar sobre el poder del Estado en la habilidad que tienen naciones de incluir y excluir. Lo importante que es examinar lo que acontece fuera de lo que es designado como legal, visible y aceptado por la nación. Esa experiencia de tener que navegar fuera de los espacios del gobierno no es un concepto nuevo para personas que forman parte de la ciudadanía para africana y para inmigrantes negros en diferentes partes de las Américas y otras partes del mundo. En realidad es preciso entender cómo esto ha sido una estrategia esencial para sobrevivir patrones de xenofobia y antinegritud que todavía existen en nuestro alrededor. Este ataque en contra de comunidades negras se ha presentado y se sigue presentando de varias formas, incluyendo leyes de inmigración y nacionalidad, la demanda de sólo observar un idioma o sólo una manera de ser parte de una nación, la obsesión con pensar en comunidades negras como perpetuamente foráneas o crear divisiones artificiales entre comunidades negras para mantener un estatus quo que al fin sirve a los intereses de personas que ya tienen el poder. Para mí fue fascinante examinar todo lo producido por el equipo del Panama Tribune, los maestros y las maestras de la zona del canal y las mujeres de las servidoras y ver cómo construyeron narrativas que contradecían y negaban este intento de humillar y callar las experiencias vividas por afro panameños, especialmente aquellos con familiares que sufrieron en carne propia intentos de exclusión y expulsión. Mi tercera pregunta era ¿cuáles son los elementos integrantes del activismo para personas que tienen historias personales y comunales de múltiples migraciones y múltiples comunidades diaspóricas? Para escribir este libro tuve que expandir lo que a menudo tomamos por hecho o entendido sobre la historia de Panamá, la zona del canal, los Estados Unidos, el Caribe, el imperialismo británico, francés y estadounidense. Inicialmente yo pensé que con el libro podría iluminar eventos y momentos silenciados dentro de lo que se entiende como la historia de Panamá, pero al seguir las vidas de los periodistas, maestros, inventores, organizadoras u otros que llegaron a formar parte del libro, me di cuenta que Panamá formaba parte de una narrativa más grande acerca de cómo estos hombres y mujeres crearon nuevas vidas y oportunidades en el mundo. La República de Panamá sí era el centro de muchas de estas conversaciones y dinámicas. Fue aquí que la idea de una comunidad afrocaribeña que no requería de una geografía fija fue forjada. Pero para hablar de esta transformación tenía que entender la historia del Caribe británico y francoparlante, las políticas del imperio británico y francés que impulsaron a casi 200 mil personas a intentar algo nuevo en Panamá. También era necesario entender más sobre las políticas de raza y desigualdad en Panamá durante el tiempo del federalismo colombiano y después de la independencia. La intervención de los Estados Unidos a Panamá y Centroamérica y otras partes de las Américas. La discriminación y las posibilidades que surgieron en la zona del canal y la historia de Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial y en el momento en que se hablaba del liberalismo político al mismo tiempo que se practicaba la segregación no oficial. Todos estos detalles fueron necesarios para narrar una historia de cómo se crean nuevos mundos y el activismo que se requiere para asegurar tal realidad. Y para mi última pregunta, al reflexionar sobre esta historia en particular, ¿qué podemos aprender sobre el activismo de comunidades afrodescendientes en otras partes de las Américas durante el siglo XX y hasta nuestro presente? Basado en lo que existe en los archivos nacionales, es muy fácil escribir historias en donde no nos enfocamos en personas negras como personas capaces de inteligencia, creatividad y complejidad. En esos archivos no llegamos a examinar las palabras y las acciones de estas personas. No nos damos cuenta de la manera en que ellas y ellos impulsaron y mantuvieron conversaciones que cruzaban barreras de nacionalidad, de colonialismo, de colonialismo y barreras lingüísticas. Hay mucho más por escribir sobre este tema, muchas otras historias que merecen profundización y con mi libro presento un ejemplo de lo que significa hacer este tipo de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Coriñaldi, por esta excelente presentación de una investigación que más que basarse en preguntas claves se basa en hechos históricos que tal vez para algunas generaciones de panameños o muchas generaciones de panameños ha sido una historia no contada, una historia no oficial. Entonces creo que esta investigación viene más que nada a llenar un vacío importante de conocimiento y sobre todo por las técnicas y la metodología que usted utiliza para realizar su investigación basada en historias de vida que luego pasan a ser historias de un grupo importante de personas que no solamente se circunscribía al Istmo de Panamá, sino que un grupo de personas que estaban por todo el Caribe y Estados Unidos también tejiendo historias y tejiendo una serie de acontecimientos que también políticamente pudiesen haber influido en lo que era para el mundo la construcción de un saber afro caribeño, ¿verdad? Entonces en torno a lo que nos ha comentado han surgido algunas preguntas sobre todo porque al principio inicia diciendo que este libro sería como una ofrenda para corregir algunas omisiones y en su dedicatoria también dice para mi madre y todos los soñadores que pavimentaron la vía que pudiera que pudiera contarnos como algo muy personal profundizar un poco más en esta reflexión que hace para para darle entrada o para dedicar esta obra. Sí, muchas gracias por por los comentarios y por esa pregunta. Para mí yo tuve la oportunidad de crecer con una bisabuela que formó parte de esa generación que fue discriminada abiertamente y para ese entonces no entendía totalmente lo que yo percibía un poco de rencor y de veras tristeza en torno a cómo ella se relacionaba con los vecinos muchos de esos vecinos mestizos blancos y no fue hasta que tuve la oportunidad de empezar a investigar un poco más a entender qué había pasado desde los 20 hasta los 40 que me di cuenta que esa actitud de mi bisabuela venía parte afectada por eso y que en torno a eso tenía a mi familia y yo en la escuela que nunca habíamos en realidad leído nada sobre esta historia sobre lo que había acontecido por ya 40 años y lo sorprendente de no haber tenido esto fue algo que para mi familia llegó a reacciones muy interesantes en personas entiendo pero yo llegué hasta la universidad y nunca me contaron estas cosas porque y a veces dentro de la familia no se quieren pasar historias tristes historias traumáticas no con este entender de que la próxima generación lo debe tener mejor pero desafortunadamente al no contar esas historias al no abiertamente enseñar esas historias tenemos hemos cometido el error de posiblemente hacer que esto vaya al olvido y aceptar como algo que tenía que pasar a esta parte de la historia como algo que era necesario perdón que algo que era necesario que en realidad es algo que quiero que nunca sea enfatizado en estos libros de historia que se van publicando más adelante muchísimas gracias por esa respuesta eh también uno de los de digamos de los de los elementos representativos de 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 esta historia contada es el tema del del periódico eh la tribuna que eh también va a recoger entonces las historias de aquellos periodistas que aquellas personas que podían podían documentar los hechos eh conforme iban sucediendo y cómo también eh se podía entender como si hubiesen eh eh digamos unas historias paralelas entre lo que estaba ocurriendo con con esta población nacida en Panamá que no eran ciudadanos pero que asistían a las escuelas eh y que estaban viviendo aquí o sea eran eh estaban eh de alguna manera viviendo aportando eh a a a este a este país a esta sociedad pero no eran eh reconocidos como entonces la tribuna eh pudiese ser eh si ha si pudo identificar eh eh en en el Panamá de hoy o hoy en día cuál podría ser algún alguna continuación de 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 esa eh de ese rol fundamental eh de 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 contar eh esas historias no contadas o no reconocidas eh por el resto de la de la población o de la ciudadanía si hay algún algún resabio de esa tribuna eh si lo puede identificar eh al día de hoy si yo diría que con 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 periódicos como como el tribuna lo que puedes ver es noticia a un nivel local que de veras nos da información de personas en esa comunidad no noticias que son generales que de 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 veras son más sobre acontecimientos en la manera que lo perciben otras personas en el país pero si no a una atención enfocada a una comunidad a los intereses creo que eso es algo que se necesita se requiere de manera ah inmensa en todas partes de Panamá pero yo diría globalmente tener esa atención a lo que está pasando en esa barriada en ese vecindario tener ese tipo de detalle es sumamente importante y otra cosa que diría que hacía este periodo en particular era que se conectaba intensamente con el resto del mundo que no era solamente de aislarse nos daba lo local pero también te hablaba de qué estaba en de qué estaba pasando en qué estaba pasando en otras partes del mundo que era parecido a lo que estaba pasando en Panamá o no parecido así que a veces estaba hablando de lo que estaba pasando a la República Dominicana en torno a lo que estaba pasando a comunidades haitianas también hablaban de lo que estaba pasando en Europa en torno a afrodescendientes a lugares como Inglaterra que de repente tenían y estaban pasando por discriminación. Así que esa calidad de poder dar lo local, pero también dar esas conexiones globales es algo que creo que puede ser emulada y definitivamente continuada por muchos de los periódicos y medios digitales y de papel que también hay algunos que están ahí todavía en circulación, que puede ser de inspiración para los que están en este momento continuando con esta tradición de periodismo. Excelente, muchísimas gracias. Otra pregunta, por ejemplo, hablando un poco más del contexto político, menciona en el libro que algunos diputados llegaron a votar en contra de esas medidas discriminatorias introducidas por la Constitución de 1941. ¿Considera que había algún nivel de articulación entre esos diputados que llegaron a tener esos votos en contra de las medidas discriminatorias y los movimientos, el activismo social afrodescendiente reclamando esos derechos? Bueno, de lo que vi, el activismo que estaba pasando, eso de gran manera inspiró a algunos de los diputados que estaban también observando que no tenía mucho sentido el mantener este diálogo de quitarle la ciudadanía a ciudadanos basado en asuntos de la raza. Era algo preocupante, pero de gran manera los que estaban haciendo este activismo se veían en muchas partes solos porque había tanta aceptación de esta idea de excluirlos que solamente un porcentaje muy bajo de diputados decidieron votar en contra de esto. Tan bajo que pude nombrarlos, no en el libro, a constante de todos los que votaron pro esta reforma. Así que lo que yo veo en ese momento es un periodo muy triste en que este sentir de tener aliados que de veras van a luchar para los derechos y para la protección de la comunidad afrodescendiente no es algo que es muy fuerte durante este momento del 41 y que lo que sigue después de eso es intentar crear ese nivel de colaboración y fuerza después de ese momento. Pero para ese entonces era muy difícil y un momento que yo categorizo como triste en el sentido de ser parte de esta comunidad y verse de veras no protegida. Muy pocas veces con la mayoría de los diputados y los medios abiertamente hablando de que estas personas nunca serían parte de la misión, ¿no? Así que me imagino lo traumático de tener esa conversación en la radio, en los periódicos y reconocer que personas que pensabas que eran tus vecinos, tus vecinas, al final y al cabo decidieron que consideraban que tu nacionalidad no era válida. Sí, de veras que posiciones muy encontradas y que también nos pueden llevar a reflexionar sobre lo que tenemos hoy. Y hoy tenemos una pregunta que quiere saber eso. ¿Qué deberíamos aprender de estas historias frente a las expresiones recientes sobre lo que ocurre con las migraciones en Panamá? Cuando de repente hay expresiones que dicen que no tenemos nada en común con las personas que están pasando por Panamá o que están migrando hacia Panamá con diversas motivaciones. Pero lo que se quiere saber es por qué ese discurso xenófobo racista persiste y si esto es con fines políticos para decir, por ejemplo, cosas como que en Panamá no existe racismo. ¿Qué nosotros podríamos aprender según esta investigación para contestarnos esa pregunta? Sí, yo diría que este legado xenofóbico que comienza antes del 41, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que esto de inmigración prohibida, eso era parte de los años iniciales de la República, ¿no? Que eso ya empezaba para el 03, ya habían restricciones y que ese pensar de que habían de crear barreras en quienes podían ser o no ser panameños es algo que ha estado con nosotras desde el principio, ¿no? Y que eso requiere una atención dedicada a por qué nos estamos comportando de esta manera, por qué se ha comportado el gobierno de esta manera. Y yo diría que ahora tenemos momentos en que tenemos a comunidades de inmigrantes que están pasando por páramos en diferentes partes del mundo, que vienen a Panamá para protección y que vienen a contribuir su inteligencia. La cosa muy triste de lo que le estaba pasando a afrocaribeños y a sus hijas y hijos eran que estas eran personas que podían contribuir mucho a la educación, a la política, a la innovación en Panamá, pero por tener esta política de decidir que esas personas por ser negras, por ser inmigrantes, por ser hijos de inmigrantes negros no podían ser parte de Panamá, perdimos el potencial. De esta comunidad. Así que estas comunidades, por ejemplo, que yo veo en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, esas eran personas que si se hubieran quedado, si no hubieran sentido que no eran de veras en Panamá, que el lugar no quería rechazarlos, se hubieran quedado y hubieran podido aportar grandemente. Lo bueno es que muchos por la diáspora todavía continuaban en esa conversación y regresaban y contribuían, pero lo triste que yo veo es cómo se sentir xenofóbico puede entonces eliminar la oportunidad de apreciar las contribuciones que vienen con estos grupos y los hijos de estos grupos. Y quiero que eso sea algo que tengamos consciente, porque Panamá siempre ha sido un país que ha tenido una gran variedad de personas que han venido para un futuro mejor y que a veces por este temor a que qué se va a cambiar por ciertos políticos en poder, no nos hemos permitido el potencial que de veras es posible contener un país que de veras aprecia lo que se ha podido hacer y lo que han podido hacer comunidades de inmigrantes en Panamá. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿qué proyectos o líneas de investigación se desprenden de este libro hacia el futuro o hacia adelante? ¿Y qué otros temas les interesa explorar? Sí, sí, tengo un par de estudios en mente. Uno, estoy sumamente interesada en escribir una historia sobre el mundo político de Colón. Creo que muchas personas no conocen a la historia de Colón y el potencial que tenía esa provincia en sus inicios, un lugar de donde provenían algunos de los intelectuales y políticos más dinámicos de este país. Y creo que poder investigar qué ha pasado en la provincia también nos da un poco de reflexión de cómo el racismo y la xenofobia sigue con nosotros, ¿no? De la manera en que la provincia ha sido, aunque con la zona libre y con el canal, todo ese producto que le trae al país sigue en pobreza. ¿Y qué quiere decir eso con este legado que nos dejaron? Y también estoy muy interesada en las contribuciones de mujeres, especialmente mujeres afrodescendientes en la política en Panamá. Así que estoy trabajando, trabajo sobre Felicia Santizo y también Calma King para deberás dar más interpretación y dar más oportunidades para ejemplos de mujeres que empezando a inicios del siglo XX hasta los 50 y 60 eran parte de una política donde todavía tenían que luchar porque no las veían como iguales en el sentido de qué podían aportar políticamente. Así que esos son dos proyectos que ahora estoy navegando a nivel de van a ser ensayos o libros, todavía estoy pensando en eso, pero son dos que por ahora me atraen mucho la atención. Son proyectos muy interesantes y sobre los temas que a mí como investigadora me interesan mucho, así que voy a estar muy pendiente de cómo van los avances, sobre todo del tema de las mujeres, la participación política, la mujer afrodescendiente y afropanameña. Y otra pregunta dice, bueno, antes de la Constitución de 1941, como también establece un periodo del estudio que inicia en los años 20 en adelante, dice que antes de esta Constitución ya existían leyes discriminatorias en Panamá. No sé si pudiste haber revisado algo de esto, la ley 13 de 1926 o la ley 6 de 1928, y la persona dice, esto era un reflejo de que la población panameña sentía miedo hacia la nueva realidad social, ya que los negros coloniales a ese momento no eran tantos versus la nueva ola de migrantes que vino con la construcción del ferrocarril y del canal de Panamá. Bueno, yo diría que esa política de racismo que se veía en esas prácticas en el 26 y en el 28 formaban parte de lo que escribo en el libro como políticas que viene con ese periodo federalista en Panamá y la independencia, en que este sentir antinegro es algo que no solamente viene con los que están hijos inmigrantes del canal, sino forma parte de cómo, por ejemplo, reaccionan con la idea de tener un presidente negro como Carlos Mendoza y ese sentir de una categoría de personas políticos blancos y mexicanos en Panamá querían asegurarse en tener ese poder. Así que estas leyes son menos este sentir de que se habían más afrodescendientes que estaban en Panamá antes o después del canal y más en mantener una práctica que quería disminuir la idea de una presencia afro-panameña. Hasta la categoría afro-colonial tiene mucho que ver con tratar de dividir la idea de un pueblo afrodescendiente y eso forma parte de un legado que viene ya desde el periodo colombiano hasta ahora en querer dividir y crear esta jerarquía donde solamente una élite tiene el poder. Así que yo lo veo legado a un sistema de racismo y antinegritud que viene antes de la llegada a los Estados Unidos y el canal y que sigue y claro se extiende aún más en el 40 y el 41 y que esta decisión de enfocarse en que son los afro-caribeños que son el problema es simplemente una manera de tratar de fingir que el problema en sí no es un legado de antinegritud que siempre ha estado en el Istmo. Muy bien, hay otra pregunta que ha sido muy frecuente, ¿dónde se puede conseguir el libro para que las personas lo puedan leer, lo puedan acceder a esta información valiosa? Sí, sí, por ahora se puede conseguir por la editora Duke Press, también por Amazon. Sé que estamos tratando de ver si hay algunas copias que podemos dejar en el Museo Frantillano, pero eso voy a tener que verificar con ellos cuando va a ser posible para que van a estar en la venta física en Panamá para que la puedan conseguir también. Pero por ahora es en línea que lo pueden conseguir por la Amazon y la editora Duke Press, también. Muchísimas gracias, pues en este momento te damos un momento para que puedas hacer una reflexión final, dejarnos tu comentario final de esta presentación y todo lo que quieras decirle al público que nos está siguiendo en este momento en la presentación de tu obra. Bueno, primero quiero decir que estoy agradecida por todo lo que han tomado el tiempo para escuchar, para hacer las preguntas y quiero, como dije al final de la presentación, que este libro sea el inicio a muchas otras investigaciones. Hay mucho más que se puede contar sobre estas historias y muchos otros ángulos que yo simplemente no he tenido la oportunidad de hacer, pero que estoy muy, muy emocionada por lo que nuevas generaciones de historiadores y otros investigadores puedan hacer. Quiero que todos piensen en esta historia como historias críticas de cómo debemos pensar en lo que la sociedad puede ser. No simplemente dar datos y fechas y nombres, pero indagar el por qué, el cómo de los acontecimientos que han pasado para de veras producir historias que puedan ser inspiraciones para futuras generaciones de cómo lidiar con otros tipos de discriminaciones y exclusiones que desafortunadamente se van a hacer realidad, pero que con estos libros, con esta reflexión del activismo, tenemos manera de enseñar que no es inevitable que esto siga así, que es posible combatirlo y es posible soñar en nuevos mundos. Muchísimas gracias, Caicha, por poder compartir con nosotros esta obra y también decirte que esta es tu casa para tener posibles nuevas conversaciones sobre las investigaciones que estés desarrollando. También decirles a todas las personas que han estado aquí conectadas con nosotros darles el agradecimiento desde el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, también agradecer a las personas que han hecho posible con su trabajo que esta transmisión sea posible a todo el equipo de Formación Ciudadana en Democracia y también comentarles que esta actividad queda grabada en el canal de YouTube del INET para que ustedes puedan acceder a ella en el momento en que quieran volver a ver la grabación, así como todos los webinarios y actividades virtuales que se desarrollan desde el INET para todos ustedes. Buenas tardes a todos y todas.